Estamos en compañía con el único que hace acordeones en la provincia de Valverde y cuidado si en el país, así es que, dígame el nombre suyo hermano Antonio del Carmen Basilio Antonio del Carmen Basilio ¿Usted vive aquí en Mao? Si señor Ok, entonces usted hace esos acordeones, todo usted aquí Ajá Si, lo preparamos todos ¿Todo? Todos Ok, ok Bueno, veanlo ahí como hace Antonio su acordeón ¿Cómo cuántos acordeones usted puede hacer en un mes, un ejemplo? No, yo no hago acordeones O sea, yo no estoy haciendo acordeones para vender porque no me son rentables por el tiempo Como que la pieza yo tengo que estarla haciendo a mano Yo cojo demasiado tiempo Y por eso no hago para, no he declarado una fábrica para vender porque no me son rentables por el tiempo Hay veces que yo duro dos meses y tres para hacer un acordeón Ok, en tres meses regularmente Exactamente Ok, ok No es rentable, el costo monetario es rentable, pero el tiempo no me es rentable Ok, ¿cuántos acordeones usted ha hecho? Yo he hecho como seis acordeones Yo he hecho como seis acordeones Anteriormente cuando yo comencé, yo lo hacía provisionalmente, yo hice como hay unos tres Pero después, pero después que salí aquí a Baile de Mao, yo vivía en un campo de San José de la Mata Y después que yo me mudé aquí en Mao, como que me inspiré para hacerlo Ok, usted conoce más personas que hagan acordeón aquí en la República Dominicana No, 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 lo reparan, pero hacerlo no Hacerlo completo, pero usted lo hace completo Completo, sí, completo Aquí está, estos son todas piezas que yo hago Todo, todo, todo Eso es todas piezas que yo hago Esos botones son plásticos de tubo plástico de tubería de acordeón Así es que vamos a ponerlo a tocar un poquito, un poquito para que nuestro hermano Antonio, ¿verdad? Ajá Eh, la gente pueda escucharlo un poquito mejor, vamos a escucharlo Yo no soy un gran músico, solamente me he especializado en reparación de acordeón Y últimamente, fabricación Pero no es que yo soy gran músico, yo tomo perenito, pero no soy gran músico Ok, ok, ok Antonio ¿Cuál diferencia, cuál diferencia hay entre un acordeón más famoso que llega a la República Dominicana, este marca? ¿Cuál es la marca? Bueno, el acordeón más usual es el honey ¿El honey? Ajá ¿Y cuál diferencia tiene en el sonido de un honey a este acordeón? No, no hay diferencia ¿No hay diferencia? En el sonido no ¿En el sonido no? ¿En el sonido no? No, no Ok Tócalo un poquito más Ok, muchas gracias Y entonces, para que la gente lo pueda contactar aquí en Mao, ¿dónde lo pueden buscar? Estamos ubicados en el Motocruz, calle Manda Santitopa, aquí en Alberto Colón Alberto Colón, ¿Usted tiene teléfono? Sí, tenemos teléfono Deme el teléfono suyo 809-7-3-48-43 Ok, ¿y su nombre completo es? Antonio, bueno, Antonio Basilio, pero Carmelo, es que todo el mundo me conoce Ok, Carmelo Acordeón Usted nació en San José de las Matas Sí, en un campo de San José de las Matas ¿Y tiene qué tiempo viviendo en Mao? Tengo lo que hace desde el 2000 para acá Ok Bueno, gracias Carmelo Bueno, gracias